... Niña de 12 años murió por el impacto de un rayo en Cunco. La familia estaba vacacionando en un camping junto al lago Colico, en la región de la Araucanía. Violento desalojo de pobladores del sector Aurora de Chile en Concepción, con maquinaria pesada, destruyeron las casas en un terreno donde se va a construir el acceso al puente Bicentenario. Desde Melinca, exquisita comida y folclor y en Algarrobo, las clases de spinning se toman las playas. Son los panoramas que les mostramos hoy en Portavoz Noticias. Alto a los incendios forestales y Arcatel, asociación regional de canales de televisión de señal abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Y comenzamos con una situación muy inusual. En plena tormenta eléctrica, un rayo impactó a una niña de 12 años y le provocó la muerte. Esto ocurrió en Cunco. Su familia acampaba en un camping a orillas del lago Colico, en la región de la Araucanía. El impacto del rayo también alcanzó a su abuela. Ambas fueron llevadas a un hospital donde la niña fue ingresada sin signos vitales. Universidad Autónoma de Televisión, con este informe. Durante horas se produjo en distintas zonas de la Araucanía una sorpresiva tormenta eléctrica. Un fenómeno natural que lamentablemente dejó sin vida a una menor de 12 años, luego que cayera un rayo justo en el camping donde se encontraba vacacionando con su familia. La información que seguimos nosotros es que las niñas estaban en Trafampu y arriba, estaban acampando con sus abuelitos, sus papás y todo. Y parece que cayó un rayo, había un trueno. Y cayó un rayo y no sé, algo pasó, un árbol, no sé. Ahí yo no sé nada más. En una camioneta, en la misma camioneta la trajo a mi cuñado. Él la trajo a su cabrita, pero ya no. Se le murió en los brazos al papá. La menor fallecida fue identificada como Catalina Flores Muñoz, hija única de jóvenes padres que tan solo se casaron hace una semana. Y llegaron este mismo 14 de febrero a vacacionar en familia, a este lugar que está ubicado frente al lago Colico, donde durante la tarde de ese día vivieron su peor experiencia. El ver morir a la pequeña de 12 años, producto de una descarga eléctrica. Fueron hoy día en la mañana, me parece mucho, ellos. Porque el fin de semana pasado se había casado a su papito, de ella, de la niñita. Tuvimos de fiesta y ahora esto, con nosotros complicado. Tragedia en Cunco que también causó conmoción, debido a que la familia afectada es muy querida y conocida por los habitantes de la comuna. Quienes afectados lamentaron esta triste noticia. El rayo cae entre ambas personas, la persona adulta, la menor de edad, y producto de esto proyecta a la menor hacia un costado, donde finalmente ella es trasladada por su mismo medio, en este caso, por la familia, hasta el hospital de Cunco, donde ya ingresa fallecida. Pero no solo fue la menor quien recibió impacto por este rayo, sino que también la abuela de esta pequeña, que en ese momento se encontraba a pocos metros de Catalina, resultando con lesiones de diversa gravedad, y por lo mismo fue trasladada hacia el hospital de la comuna. Respecto a su salud, se encuentra estable, sin riesgo vital. Ella dijo que estaba al lado de la gatita nomás, y no se acuerda más, porque mi hermana llegó choqueada aquí nomás. No sabe nada, así yo ahora le dije que la gatita ya no estaba con nosotros, y ella se puso a llorar. Una tragedia que enluta a Cunco, tras la lamentable pérdida de esta menor que falleció por fenómenos naturales. Durante la tarde de este miércoles, el servicio médico legal de Temuco entregó el cuerpo de Catalina a la familia, quienes tomaron rumbo a Cunco, para despedir los restos de esta pequeña, que perdió su vida la tarde del 14 de febrero. Estaba durmiendo tranquilamente en su casa, cuando comenzó a ser desalojado por grúas y maquinaria pesada, que destruyeron su casa. Don José Martínez, de 58 años, fue desalojado. Junto a otros pobladores del sector Aurora de Chile, a todos, les desmantelaron sus viviendas. En este terreno se va a construir uno de los accesos al puente Bicentenario. Los pobladores están indignados, y afirman que son víctimas de un procedimiento poco claro. Nos informa TVU, Universidad de Concepción. Era las 7 de la mañana y Don José Martínez dormía tranquilo en su vivienda, que hace 20 años lo cobija en la Aurora de Chile. Cuando golpes en el acceso a su hogar, lo despiertan. Ve maquinaria pesada, fuerzas especiales. El desalojo y posterior destrucción de su casa era inminente. Don José, de 58 años, reclama que no fue notificado como corresponde, y manifiesta que todas sus pertenencias y la de su hija, que vivía en una casa aledaña a la suya, quedarán en la calle, y reclama tener los papeles que acreditan su derecho. Yo tengo aquí mis papeles que documentan que yo estoy reconocido 20 años acá en esta población, y vienen y me desalojan así como un perro a la calle. Tengo incluso acá la lista donde salgo nominado acá en el proyecto de Aurora de Chile, que estoy nominado en el número 9. Y no respetaron eso. Los vecinos se alarmaron con la situación y reclamaron poca claridad en el proceso de desalojo. La situación se tornó caótica. De las 7 de la mañana, yo creo que salió mi suegro el primer abril, porque él vivía más cerca del portón, entonces escuchó la lata y todo eso. Y después golpearon súper fuerte la puerta y despertaron a mi hija llorando, y yo salí asustado y al pude. Mirá, ahora está por la calle. Tú puedes verlo. Así, sin nada. Que el hombre aquí no es porque salga a poder andar del terreno, él está esperando a la solución que le sería otorgar acá, en la nueva vivienda que están otorgándose. A él y han conversado con él que querían darle un sucibarriendo. Él no lo aceptó. No lo aceptó porque estaba a la espera que le entreguen su casa y ella despejar el lugar. Este desalojo corresponde a la resolución dictada por tribunales que autoriza el desalojo de la propiedad. Según informó la autoridad, el hombre no cumpliría con los requisitos para ser beneficiado por el programa de erradicación de NIMBU, contrariamente a lo que él plantea. Este proceso de desalojo es la última instancia dentro de un procedimiento que es bastante acucioso, un procedimiento largo que realizan los profesionales del Servio, que termina con la solicitud que hace el servicio a esta gobernación provincial en orden a ejercer sus atribuciones para reguardar el orden y seguridad pública en base a la ocupación irregular de dos inmuebles del sector Aurora de Chile. La medida, paradójicamente, se enmarcan las soluciones habitacionales que entregó el NIMBU para dar lugar a la construcción del futuro Puente Bicentenario. En Chile, más de 400.000 personas son inmigrantes y según un estudio de la Universidad Autónoma, el 35% de los chilenos cree que nuestro país está en peligro con la llegada de extranjeros. En los últimos días hemos visto afiches contra los inmigrantes en puntarenas y gritos en una farmacia contra dos vendedoras extranjeras. Salimos a preguntarle a los inmigrantes cómo los reciben los chilenos. Cintia Lara, EITB Patagonia, nos cuentan. No me sirve. Yo quiero que aquí me den la disculpa por estar con gente extranjera en vez de ser un chileno, porque yo quiero un chileno que me den. Revuelo ha causado en redes sociales este video. En él se ve a una pareja de chilenos insultando a dos vendedoras extranjeras que trabajan en una cadena de farmacias. Usted la mejor cosa que puede hacer es irse de cuesta de esta farmacia, señora. ¡Vayas a su país! ¡Vayas a su país! Las imágenes han sido compartidas más de 8.000 veces y el video original tiene más de 600.000 reproducciones. En Punta Arena sucedió algo similar. La ciudad amaneció con decenas de estos carteles, en los que se ve cómo incitan a la violencia y al rechazo de que los inmigrantes lleguen al país. La primera vez que veo que pasa eso y escucho también que es primera vez que ponen esos carteles como tan desagradables como pongamos para uno. Parece fuera de lugar porque están atentando contra la integridad de los inmigrantes y como seres humanos tenemos derecho a una oportunidad. No me parece correcto porque si nos ponemos a pensar acá, principalmente en Chile, casi la mayoría somos foráneos. ¿Pero qué opinan los puntarenenses de esta situación? Las respuestas son variadas. Siempre que venga gente con ganas de trabajar al país, bienvenida tiene que ser. Lógicamente que no hay que estar contra la inmigración, tenemos que ser todos iguales. Si un hermano de otro país quiere venir a trabajar para acá, darle la oportunidad. Nosotros estamos acá solicitando por medio de la gobernadora Fernández que se solicite al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las policías competentes una investigación acabada con respecto a esta página web Acción Identitaria que consideramos ha sido absolutamente arbitraria. En Chile más de 400.000 personas son inmigrantes y según un estudio de la Universidad Autónoma, el 35% de chilenos cree que nuestro país está en peligro con la llegada de extranjeros y que de los inmigrantes hay cierta preferencia hacia algunas nacionalidades, prefiriendo inmigrantes sirios por sobre los peruanos o bolivianos. Pero, ¿cuál es la realidad de la discriminación para los inmigrantes de nuestro país? Ellos mismos nos contaron su experiencia. No, ahora no. Todo es bien, los chilenos. Una vez estaba comprando algo y, no sé, me lanzaron el dinero y todas las cosas. No sé, otra vez estuve comprando comida y me dijeron por qué no me regresaba a mi país. He tenido muy buenas experiencias hasta ahora con todos los grupos de... Unidad chilena en general, he tenido buen trato. Todo tranquilo, nada de discriminación, de una parte. Todo viaje en Chile. El otro día del partido de Uruguay-Chile, del famoso dedo de Jara, fui a La Piojera. Cuando se dieron cuenta que era uruguayo, todos empezaron a hacerme gestos con el dedo, incluso a pegarme con el mismo dedo en la cara. Situaciones de discriminación que dan para pensar qué es lo que estamos haciendo como país, no solo en materia de inmigración, sino que también de inclusión social, de respetarnos y acoger al que viene de afuera, tal como una persona más. La mujer mapuche que dio a luz engrillada tendrá que volver a la cárcel. La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó el recurso de protección en favor de Lorenza Cayuán. Por lo tanto, tendrá que regresar a la cárcel junto a su pequeña hija a cumplir la condena de cinco años y un día. Nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. Rojo Negro Azul Blanco Amarillo Café Producto del cambio climático, hoy los veranos son cada vez más largos, más calurosos y más secos. Estas condiciones generan un incremento en el número y en la intensidad de los incendios forestales. Una conducta responsable nos permite combatir y estar preparados frente a esta amenaza. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. De mi oni hafturas Alábl dodá Tu Son Dur 政 E intimid T Specifically